En lo que respecta a nosotros médicos, nosotros pues estamos en la disposición de atender a quien acuda con nosotros, aquí laboramos las 24 horas del día y bueno pues a pesar de que no tenemos los especialistas que nos harían un team completo como sería cirugía, ginecología, anestesiología, pediatría, pero bueno tenemos los médicos generales que en su momento detectan algún padecimiento que pudiera ser quirúrgico y ya con eso pues ya al solicitar y complementar lo que se requiere para elaborar un buen diagnóstico pues ya sabemos quién amerita cirugía o no. Ahorita el hospital está tranquilo, hoy amanecimos con dos pacientes, ya las dimos de alta, son puérperas.